Estuvo bueno, estuvo bueno el parrandón Estuvo bueno el parrandón que yo agarré Estuvo bueno, estuvo bueno el parrandón Estuvo bueno el parrandón que yo agarré Pero compadrito creo que la regué Porque se ha pintado y yo llegué Pero compadrito creo que la regué Porque se ha pintado y yo llegué Estuvo bueno, estuvo bueno el parrandón Estuvo bueno el parrandón que yo agarré Estuvo bueno, estuvo bueno el parrandón Estuvo bueno el parrandón que yo agarré Y ya no lo agarres tan seguido Estuvo bueno, estuvo bueno el parrandón Estuvo bueno el parrandón que yo agarré Estuvo bueno, estuvo bueno el parrandón Estuvo bueno el parrandón que yo agarré Pero compadrito creo que la regué Porque se ha pintado y yo llegué Pero compadrito creo que la regué Porque se ha pintado y yo llegué Estuvo bueno, estuvo bueno el parrandón Estuvo bueno el parrandón que yo agarré Estuvo bueno, estuvo bueno el parrandón Estuvo bueno el parrandón que yo agarré Estuve, estuve en el parrandón Estuve en el parrandón que ya me reí Estuve, estuve en el parrandón Estuve en el parrandón que ya agarré Pero, compadrito, qué caro salió Porque esa la vieja me corrió Yo ya no agarro, ya no agarro el parrandón No tengo miedo, lo que tengo es precaución Yo ya no agarro, ya no agarro el parrandón No tengo miedo, lo que tengo es precaución Y arriba victoria ¿Les cuento un chiste? No, no sé qué ¿Les cuento un chiste?